Nosotros toda esta semana hemos recibido un grupo dirigido por la doctora Femenías que viene desde Nación, que es un curso de capacitación del personal de guardia sobre emergencias obstétricas. Desde hace mucho se viene trabajando a nivel nacional para disminuir la mortalidad materna y uno de los ítems que se toca es la capacitación del personal de guardia en el manejo de las emergencias. Entonces lo que se ha hecho es capacitar a un grupo de personas que repica estas acciones en los hospitales del interior y bueno, ellos están trabajando desde el lunes hasta el viernes con todo el personal de guardia. Doctor, desde su experiencia, antes de comenzar a hablar con las señoras, ¿cuáles son los motivos principales que suelen darse para la mortalidad, en este caso prematura? Bueno, eso está bien definido, no es de la experiencia de uno, eso es algo que está comprobado que las causas más importantes de mortalidad materna en nuestro país son las complicaciones por las hemorragias, las complicaciones hipertensivas y las infecciones a partir de los abortos provocados. Muy bien, bueno, no sé si continúa. Bueno, nosotros lo que le queremos decir, la licenciada en enfermería, Maros y Miriam, la doctora... Doctora Femenías, pertenecemos a un grupo de maternidad provincial de la provincia de Córdoba, la maternidad del doctor Felipe Luzzini, que nos hemos ido a preparar a Buenos Aires y de ahí vamos por toda la provincia llevando estos conocimientos para disminuir la mortalidad materna en la República Argentina, porque en este se han capacitado también médicos de otras provincias, que cada uno tenemos nuestra acción en la provincia propia. consta de pautas en las cuales vamos a manejar en toda la República Argentina con el fin de disminuir, como les dijimos, la mortalidad materna infantil. Eso es dos patologías muy importantes, que es la eclampsia, que es la complicación de la hipertensión en la embarazada, y la hemorragia, que puede ser la hemorragia posparto. Bueno, los pasos a seguir son simulacros en los cuales hacemos totalmente todo lo que haríamos en una paciente normal, nada más que tenemos una actriz, que es la que da todos los síntomas, y capacitamos a los médicos y enfermeras de toda la provincia. Bueno, esto tiene un grado de importancia doble, porque se trata del bebé en este caso, y de la mamá también, ¿es doble el riesgo? Por supuesto, es doble riesgo, por eso nosotros tratamos de hacer esta actividad, que es totalmente diferente, que son los simulacros, para que ellos vayan practicando en el momento de que surja esta complicación. Estos simulacros se realizan después, son filmados, y después a través del televisor vemos, y allí es donde podemos corregir si existieron o no errores y poderlos modificarlos. Trabajamos en conjunto, trabaja la enfermera, la obstétrica, que es Susana Juárez, y los médicos, y acá tratamos de involucrar a todo el personal, a laboratorio, anestesia, hemoterapia, todos los servicios complementarios que son necesarios para las emergencias. Para este tipo de atenciones, más allá del recurso humano, del factor humano, ¿se necesita también esto, acompañarlo con aparatología en todos los centros de salud? ¿Se cuenta con la aparatología necesaria para tratar esto? Y a veces se notan falencias de algunas cosas que faltan, pero en general en el hospital se está trabajando bastante bien, muy bien, tanto el personal como la parte medicamentos, hay algunas falencias, pero bueno, se van a solucionar. Esta implementación o esta actividad que se va a poner en vigencia, ¿se va a manejar las veces? Nosotros ahora vamos a dejar al personal bibliografía y las pautas a seguir para que el mismo hospital con sus mismos integrantes vayan haciendo repique y se vaya haciendo. Se van a tratar otras patologías ya a partir del año que viene, que hay otras patologías más importantes en las cuales volveremos a los hospitales a traerlo, pero de lo contrario, se va a producir, los mismos integrantes del hospital van a hacer el repique de estas patologías. Lo importante de esto es que esto se hizo durante toda la semana, de lunes a viernes, y participó todo el personal, todo el mundo. ¿Alguna duda en particular que comprendió el personal que se capacitó? La gente está muy bien preparada, el servicio de tocoginecología que hemos encontrado aquí en el hospital está muy bien preparado, los médicos, los residentes, las enfermeras, toda la gente predispuesta, nos vamos muy contentos y con ganas de volver con las otras patologías para seguir adelante, porque creo que esto es muy bueno para la ciudad. ¿Esto depende de la nación y se concreta en todas las provincias? ¿Es así? Esto depende de la nación y Córdoba adhirió a esto, entonces nosotros venimos a través de Córdoba. ¿Pero se desarrolla en todo el ámbito del país? En todo el ámbito del país, sí.